Bueno equipo, buenas tardes, bienvenidas, Liz y yo súper emocionadas de poder pasar unos minuticos con ustedes. Estamos súper emocionadas de ese chat nuevo que creamos, porque de verdad que necesitábamos como que juntar otra vez la comunidad de España, ¿verdad? En latina, y estamos mirando a las personas y veo que hay bastantes personas nuevas al negocio, nuevas al equipo, o sea si ustedes son nuevas, bienvenidas, ¿ok? Yo soy Joana, ahorita van a conocer a Liz, nosotras dos de alguna forma, por seguro Liz, Liz es la tatrabuela de todas, y yo de la mayoría de ustedes también, pero entraron a un súper equipo, tienen líderes, mentoras, directoras súper buenas, y bueno, nosotros súper emocionadas de poder otra vez estar trabajando un poquito más cercanas con lo que es el mercado latino, ¿verdad? Entonces en ese chat lo que podemos esperar es participación de todo el mundo, ¿ok? Como pueden ver hay más de ciento y pico de personas en el chat, tenemos 95 en las llamadas, o está bien, está chévere, pero participación en sus negocios, participación hablando, compartiendo, algo que a mí me gusta hacer muy claro, yo manejo la mayoría de mi negocio en inglés, pero bueno, eso lo vamos a cambiar, pero lo que yo siempre me gusta hacer muy claro es que no es mi negocio, no es mi chat, no es mi llamada de Zoom, todas somos un equipo, ¿verdad? Y así como ustedes necesitan a sus líderes y a sus mentoras, nosotros las necesitamos a ustedes. La forma en que yo me motivo es cuando veo a chicas abajo a mí trabajando, pidiendo ayuda, haciendo eventos, entonces la belleza de este negocio es que es un negocio y es un espacio donde todas como que we feed off each other, todas nos ayudamos a todas, ¿verdad? Entonces veo a alguien que dicen, aún no me aceptan, chicas, estamos en el proceso de aceptar, pero como ven, a todas les he pedido su ID, porque no solo queremos verificar que están en nuestro equipo, quiero saber quién eres, ¿verdad? Y si no estás debajo de mi línea y estás abajo de línea de Liz, Liz ha estado como loca con su problemita, entonces ella está mirando. Y también, ahora que estoy diciendo eso, al yo buscarlas, y las he buscado a todas, ¿ok? Miro en qué rango están, miro dónde viven, estoy mirando sus puntos de este mes, estoy mirando sus puntos del mes pasado, lo que más me he dado cuenta, y las chicas nuevas, no quiero que se asusten, pero quiero que ya empiecen a apasionarse, es que hay varias personas con cero puntos, ¿verdad? Y obviamente este chat lo estamos empezando de nuevo, queremos terminar el año fuerte, pero así no es la forma que nosotros estamos acostumbradas a trabajar, ¿verdad? Que sea el 24 del mes y que tengan cero puntos, eso a mí me dice que no estás trabajando tu negocio. Y eso está bien, porque este negocio se trabaja como ustedes quieran, pero nosotros queremos formar algo serio, algo para cambiar vidas. Ustedes van a escuchar muchas historias de todas las llamadas que vamos a hacer, de todas las directoras, las mentoras, las líderes de su equipo, de cómo esta compañía, este negocio, estos productos, este plan de compensación, nos ha cambiado la vida a nosotros, a nosotras, pero es poniendo el trabajo y poniendo el esfuerzo, ¿verdad? Entonces de ahora en adelante quiero que sepan que cero puntos el 24 de mes no es aceptable. Obviamente nada les va a pasar, pero rétense, ¿verdad? Rétense. ¿Por qué tú estás acá? ¿Por qué te uniste a este negocio? Así lleves seis años o lleves una semana. Todas entramos por algo, por un propósito, por una razón, porque estamos buscando un cambio, un alivio. ¿Estás trabajando todos los días para llegar a ese punto o no? Algo que a mí me gustaría ver personalmente, y lo dije en el chat ayer, pero yo sé que más personas han ido entrando, es, me gustaría ver a todas las que tienen cero puntos que se activen. Para las chicas nuevas, uno, eres considerada activa cuando tienes 200 puntos personales. Chicas, tenemos los mejores productos del mundo, tenemos las mejores promociones, porque ahorita obviamente estamos empezando todo lo que es los holidays, las fiestas, navidades y eso. Nos dan muchos especiales, muchas ofertas, los holiday kits. ¿Cómo es que no tenemos ni siquiera 200 puntos activos? ¿Verdad? Quiero empezar la llamada con eso porque quiero, dale mi amor, quiero como que set the tone de cómo vamos a trabajar. ¿Cuántas aquí son viejitas? Y no digo viejita de edad, pero viejita del trayecto con Monat. Yo sé que... Más de un año. Más de un año. O no, pongámosle más Liz, más de cuatro, de cuando nosotros empezamos. ¡Wow! ¡Gee! ¡De verdad! Ajá, todas las reviejas. ¿Sabes cómo éramos al principio? O sea, al cinco del mes ya teníamos todos 500 puntos personales, ¿verdad? Yerife, latigo. Entonces queremos volver a eso porque, chicas, así es como cambiamos nuestras vidas. Cambiamos la vida de nuestras familias, de nuestros equipos. Yo sé que de pronto muchos de ustedes no nos conocen todavía o son nuevas y dicen, Dios mío, ¿a qué he entrado? Han entrado a una oportunidad... Están estas locas. Han entrado a una oportunidad que les puede cambiar la vida. Pero tenemos que tratar esto como el negocio que es. Porque si lo estás tratando como un juguete, como un juego, como un hobby, los hobbies no pagan. ¿Verdad? Y en la vida, como dije esta mañana, creo que fue en el chat de español, no me acuerdo. En la vida siempre van a haber excusas, van a haber distracciones, te vas a cansar, te vas a enfermar, pero los resultados no les importan. Miren que Liz, yo le dije, Liz, si quieres yo hago la llamada sola porque ahí ya han dado como una loca y me dicen, no, yo entro. Yo le dije, tranquila. Yo le dije, no, yo entro. Y behaviors, comportamientos así, todos los días, diariamente, sobre un largo tiempo, es lo que nos va a dar los resultados. ¿Ok? Entonces, así sean nuevas o así sean viejitas, el mes se acaba en una semana. Y antes de empezar a hablar de eso, quiero que Liz hable un poquito porque me he dejado que saludes. Chicas, ¿cómo están? Y bienvenidas. Yo me hizo sentir vieja. Tatarabuela de todo el mundo. ¿Quién sabe? Más tataras para allá arriba. Pero sí, como estaba diciendo Joe, si son nuevas y no nos conocen, Joe y Joe, Joe y Joe, eso suena cómico en español, llevamos que seis años y medio haciendo, un poquitico menos de seis años y medio haciendo ese negocio. Cumulativas entre las dos, llevamos casi 14 millones de dólares en comisiones. O sea, pónganse a pensar, dos personas que no tenían ningún historial en lo que es el network marketing, que no teníamos ningún conocimiento de lo que era cabello, de lo que era piel, nada de esas cosas. Y literalmente tomamos este negocio y hemos corrido con él por muchísimos, muchísimos años. Acuestan. Cuando comenzamos, sorry, está mi bebé aquí también, porque ahora les voy a hablar de excusas y todo lo que me está pasando. Pero cuando comenzamos, teníamos algo en común las dos y eso era que las dos queríamos sacar a nuestra familia adelante. Veníamos de dos backgrounds completamente diferentes. Yo trabajaba en el mundo corporativo. Cuando tú veías mi resumen, tú decías, no, pero esta tipa hace muchísimo dinero, nada que ver. Yo he hecho casi el doble de lo que sea al año en mi trabajo corporativo aquí en Moná en un mes. Ok? Eso yo no sabía lo que era de verdad la flexibilidad financiera. Ella tenía, estaba trabajando en su propio negocio y bueno, era mamá. Ya tenía a Mateo. Yo era soltera viviendo my best life, como decían y como dice Bad Bunny, verdad? Perreando sola y bueno, la vida nos ha puesto muchísimas cosas en el camino durante estos últimos seis años, pero hemos crecido demasiado y hemos crecido negocios con fundaciones bien, pero bien, pero bien fuerte, verdad? Ahorita otra vez estamos, somos que las entre las top 15 que hemos entrado al club de los cinco millones y más y estamos en el camino al club de los diez millones. Porque les comparto eso, no porque quiero hacernos las mejores, ni porque quiero que piensen que estamos aquí para, no sé, para hacernos, o sea, nada que ver. Al contrario, les comparto eso porque quiero que sepan que somos personas como ustedes, como todas que están aquí. Ninguna de las dos tenemos cualquier talento que les falta a nadie. Es más, yo siempre digo que ustedes deben tener diez mil talentos más que nosotras. Ok? Porque nosotras comenzamos yo con quinientos seguidores en las redes. Ella era un poquitico más cool, tenía casi mil, verdad? No éramos influencers, todavía no nos consideramos influencers. Ok, ok, vinimos y crecimos un negocio orgánico, ok? Lo que quiere decir que lo construimos de cero. No estuvimos en otra compañía y vinimos aquí, o sea, literalmente de cero hemos construido un negocio orgánico como una fundación correcta, ok? Quiero que sepan, si no lo saben todavía, que Moná es la mejor compañía que existe en el mundo del multinivel, ok? Literalmente es la compañía que ha producido la mayor cantidad de millonarios, personas que han hecho más de un millón de dólares en comisiones a su bolsillo, no en ventas, en el tiempo más corto, ok? ¿Qué quiero decir con eso? Desde que se abrió la compañía. Hay compañías que de pronto llevan cincuenta, sesenta, setenta años abiertas, que sí pueden tener más millonarios que nosotros, pero en el tiempo, desde que abrió la puerta hasta que se hicieron los millonarios, somos las que más rápido hemos construido millonarios. Tenemos un plan de compensación excelente, donde literalmente alguien puede entrar a este negocio y puede hacerse mil quinientos dólares en una semana. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque lo he visto. Es nuestro inicio inteligente, el Smart Start, ok? La comunidad latina tiene algo muy especial, que no está toda metida en un país, o metida aquí, o metida allá, ok? Somos cuántos países de habla hispana en el mundo. Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Colombia, Paraguay, Chile, o sea, México, cuántos países existen y cuántos latinos que hablan español no existen en todos los países del mundo. Entonces, pónganse a pensar, ok? Si el mercado anglo está logrando, y ha logrado tanto que está logrando en Boná, ¿por qué el mercado latino no puede hacer lo mismo y mucho más todavía, ok? Podemos hacer muchísimo más todavía. ¿Por qué? Porque latinos hay en cada país del mundo. El día de mañana abren a China y vamos a tener personas en China que le podemos hablar en español. Abren Japón, abren, no sé, Corea, y van a ver ahí personas que hablan español, van a ver latinos, ok? Lo que quiero decir es que tomen este negocio en serio, pónganse las pilas, porque literalmente su vida completa les puede cambiar, ok? Gracias a esta oportunidad. No lo ven, pero aquí al lado mío está mi mamá ahorita, que me está cuidando al baby para yo poder hacer esta llamada, y mi mamá hacía que llevas cuatro o cinco años retirada, yo la pude retirar, ahora literalmente le puedo pagar un salario para cuidar a mi hijo, para que ella pueda también pagar sus biles, eso es un sueño americano. Yo nací en Cuba, yo no tenía ni dos kilos cuando llegué a este país, ok? Pero que hice, trabajé con las oportunidades que me dieron, ok? Y uno de esos sueños fue poder retirarla a ella. Ahora mi mamá cuidando a su nieto, imagínense, y eso es un trabajo para ella, eso es literalmente la definición del sueño americano. Entonces si están en esta llamada, no sé si están en España, en donde estén, y nos están viendo, voy a referirme al sueño americano, porque obviamente es el dicho más fácil aquí, pero todos aquí tienen su versión del sueño americano. Ponte a pensar, ¿cómo se ve tu vida, la vida que tú sueñas? ¿Cómo se ve? Miren, les voy a ser súper honestas, yo tenía una casa enorme de dos pisos, tuve a mi niño hace cuatro meses y medio, mi niño es enorme porque mi marido es enorme, entonces con dos pisos no podía con las escaleras, y vendí mi casa y me mudé, renté una casa bella, espectacular, a 10 cuadras de casa de Joe, ok? Me mudé este fin de semana, literalmente, más de 20 mil dólares en depósitos para yo rentar esta casa, mudada, todo, dormí ahí el domingo, una casa hermosa, el martes me di cuenta que me habían rentado la casa con Mo en toda la casa, literalmente tuve que salirme de ahí, tuve que venirme para un hotel con mi hijo, con mi marido, con una maleta porque mis cosas están contaminadas hasta que me las arreglen este fin de semana, tengo que ir a buscarme otra cosa, no me han devuelto mi depósito de más de 20 mil dólares, pero el tener la flexibilidad de yo decir, ok, puedo ir a rentar otra casa, puedo ir a quedarme en un hotel, con estas cosas que pasan, eso es parte también de mi sueño americano. Pónganse a pensar cuántas veces no les pasa que una llanta se les explota, se les rompe el cristal de la casa, o de la casa, perdón, del carro, el perrito que Dios no quiera se les enferma, y no tiene ni un peso guardado para poder cubrir esas emergencias, ¿ok? Imagínense si yo no hubiera comenzado Moná, yo no hubiera podido pagar ese depósito, no tenerlo para atrás todavía, ir a buscar otra casa, y estar en un hotel con mi hijo, con mi mamá aquí al ladito mío, ok, viviendo mi vida a mis términos, ok, eso es literalmente lo que te ofrece Moná, todo el mundo le gusta decir, yo quiero hacerme millonaria, yo quiero hacerme millonaria, y lo puedes hacer, es más que muy posible, pero no lo vas a hacer en seis meses, no es posible, eso no es posible, y quien te diga que eso es posible, te está mintiendo, ok, te está mintiendo, y ahorita vivimos en el momento, o en los tiempos de que en las redes sociales, todo el mundo es millonario, pero si le ves, si de verdad le dices, déjame ver tu cuenta de banco, nunca han visto las siete cifras, así que escuchen de personas que de verdad, ok, han ganado, han construido negocios, con fundaciones correctas, y yo y Joe, somos de ese tipo de personas, y les estamos diciendo que se pueden hacer millonarias, si lo van a hacer, pueden llegar ahí, ok, si de verdad se enfocan, si de verdad tienen todo el esfuerzo, pero a la misma vez, en el transcurso del tiempo, van a ir resolviendo problemas, con esta oportunidad, hasta que lleguen a ese millón, Joe y Joe, no nos despertamos un día, y dijimos wow, somos millonarias, no, Mona al principio que hizo, mi primer mes, me pagó la inversión del paquete, y me pagó la letra del carro, en el segundo mes, me pagó el carro, me pagó el mortgage, y después fue subiendo, y subiendo, y subiendo ese cheque, y de pronto para ustedes, este mes, Mona les va a cubrir las uñas, o les va a cubrir la gasolina, o les va a cubrir la comida, que compren para la casa, ok, pero les va a ir resolviendo problemas, ok, hasta que lleguen a esa meta, de su propio sueño americano, entonces no se me vayan a desesperar, hay que trabajar con organización, hay que trabajar con, hay que ser inteligente, verdad, y hay que tener urgencia, eso es algo que yo creo que he visto, que otra vez, no estoy hablando con las chicas nuevas, no vayan a pensar que yo y yo, somos unas locas que les estamos gritando, no, simplemente, quiero dejarles saber que al principio, cuando nosotros comenzamos, eso es algo que era muy normal, ok, la urgencia de que llegue a MMP, me voy para AMB, me voy para MMB, ok, y hemos hablado muchísimo, las directoras de estos, MONA, les ha puesto a ustedes, el camino correcto, literal, ok, ustedes llegan, completan su primer vecindario, tienen sus tres market partners, perfecto, se ganaron 1500 dólares, se ganaron seguro, si completan un vecindario, van a llegar a AMB, o más, ok, puede ser que lleguen a market builder, si ayudan a su equipo, perfecto, en el segundo mes, tienen que ahora ayudar, a esas personas que ustedes entraron al negocio, esas tres para su vecindario, a ellas completar su vecindario, y qué va a pasar cuando ustedes hacen eso, no solo ustedes, van a ayudarles a ellas, a crecer, a ganar dinero, a estar en camino a su versión del sueño americano, pero por definición del rango, de los rangos de mona, van a llegar a MMB, ahora van a hacer MMB, y qué van a hacer, ustedes ahora van a tener, un bono extra de 2% en su volumen grupal, van a comenzar a ganar más dinero, en el plan de compensación, y qué pasa el tercer mes, le ayudan a esa gente, que entraron a cerrar su primer vecindario, y esas personas debajo de ustedes, se van a convertir en MMB, y van a seguir creciendo, ok, tenemos que tener un plan de acción, tenemos que tener urgencia, tenemos que trabajar, no me acuerdo de la palabra en español ahora, con dedicación vamos a usar, ok, pero de verdad que tenemos que ponernos las pilas, porque hay muchísimas de ustedes aquí, que tienen todo, todo, todo lo posible, para llegar a ser millonarias, y no lo están haciendo, ok, hay personas allá afuera, que están viviendo la vida que ustedes sueñan, y la única diferencia entre ustedes y ellos, es que ellas, están poniéndose las pilas, están saliendo a las calles, no sé si están aquí, pero hay chicas en el equipo de Erika, que me dijeron, yo hice unos one on one con ellos, reuniones uno a uno, y me dijeron que fueron a tocar puertas, literalmente, personas que van para el mall, cuando les falta un market partner, para los centros comerciales, se ponen a hablar con las chicas que trabajan en el, en esos quiosquitos del medio, o sea, ustedes, si ustedes quieren de verdad lograrlo, lo van a lograr, trabajamos con una marca, con productos que no necesitan un cambio de estilo de vida, eso fue algo que de verdad, a mí me atrajo muchísimo el negocio, son productos consumibles, o sea, yo espero que todo el mundo se lave el cabello, que todo el mundo se lave la cara, ok, ok, cool job, sorry, es que tengo que aprovechar, que el bebé está distraído, porque si no, ya vieron cómo se pone, entonces le dije a Liz, déjame hablar, a ver, aprovechar, chicas, hablando muy rapidito, de los millones, y de las millonarias, quiero que sepan, que solo en esta llamada, en parte de nuestro equipo, hay muchas de sus líderes, que también han hecho, más de un millón de dólares, ok, tenemos a María, Raquel, Ángela, Rosana, María Andrea, Jennifer Beltrán y Ani, están a nada, a un dólar de llegar, entonces somos varias, ¿qué significa eso? Que es un equipo duplicable, que es un plan de compensación, duplicable, y si ustedes escuchan las historias, de todas estas millonarias, que yo acabo de nombrar, o sea, lloran más con una, que con la otra, o se inspiran más con una, que con la otra, ¿verdad? Entonces, tú puedes ser la próxima, tú puedes ser la próxima, y me dice, ahorita tú estás escuchando esto, y dices, oh my God, un millón de dólares, yo también, para mí, un cheque de 20 mil dólares, era mucho antes, porque uno no sabe pensar en grande, o sea, yo lo digo, mi mamá tiene 50 años, y no ha hecho un millón de dólares, en su vida, nosotros, la mayoría de los latinos, no sabemos pensar así, en esa cantidad tan grande, no lo piensen, si no quieren, empóquense, como dijo Liz, en los 100 dólares, en los 300 dólares, en los 500 dólares, y el mismo negocio, la misma emoción, el mismo cambio en ti misma, te va a impulsar, para hacer más, cuando tu primera socia, te diga, ay María, gracias a ti, gracias a este negocio, tengo 25 dólares, en mi cuenta, esta semana, esos 25 dólares, son 25 dólares, que no teníamos antes, que nos ayudan, para cualquier bobería, y que lo hiciste, desde tu teléfono, con tu hijo, en tu escuela, en tu viaje, en lo que tú estás haciendo, estás trabajando, desde tu teléfono, verdad, ahora chicas, les quiero decir, este negocio, es muy simple, verdad, nosotros nos complicamos, y nos recomplicamos, porque esa es la forma, que nos podemos excusar, por no hacer el trabajo, que tenemos que hacer, cuando yo tengo, una potencial, yo le digo, mira, este negocio es simple, nos pagan, de más de 12 maneras, pero todas son, dos básicas cosas, coger clientes, y coger socias, tu trabajo aquí, es educar, compartir, como se dice, traer awareness, como que la gente sepa, y aprenda, que hay otra forma, de hacer dinero, que no tienes que ir, a un supermercado, todo el día, a una gasolinera, a una oficina, a donde tú trabajes, hay otra forma, de hacer dinero, justo hoy, conocidos mamás, en el parque, y no saben, que es network marketing, y yo les estaba explicando, bueno, tanto me metí, en la conversación, que la alarma, en mi casa se disparó, tenía la casa llena, de policías, mi esposo llamándome, y yo, educando a las chicas, en que era network marketing, y una me dice, mi esposo tiene cuatro trabajos, o sea, estamos tratando, entonces, ese es nuestro trabajo, yo hoy estaba trabajando, en el parque, sin darme cuenta, estamos abriendo los ojos, estamos educando, tú has escuchado, de este negocio, tú puedes hacer dinero extra, desde tu teléfono, ahora mira, no son mis clientes, no son mis socias, nada, pero tienen mis números, mi número, y mañana vuelvo al parque, con ellas, y así, y voy creciendo, una amistad, estamos en el negocio, de, hablar con las personas, yo antes, cuando yo empecé este negocio, yo era muy antisocial, no me gustaban las personas, no me gustaban hablar, porque era muy penosa, era muy insegura, pero me di cuenta, y se los digo, yo soy muy directa, si a ustedes no les gusta, las personas, no les gusta hacer conexiones, no les gusta hablar, les va a costar mucho trabajo, porque de esto se trata, este negocio, ¿verdad? Cuando te quejes, que no tengo socias, que no tengo VIP, ¿con cuántas personas has hablado? Como dijo Liz, ella me contó, del equipo ese, que ella estaba hablando, de Erika, que se fueron a tocar puertas, yo dije, yo no soy capaz, de ir a tocar una puerta, ¿verdad? Pero como no soy capaz, de ir a tocar una puerta, tengo que ir a hablar, con todo el mundo en el parque, tengo que postear en Instagram, tengo que pedir referidos, y miren, que si el día de mañana, me toca tocar puerta, prefiero tocar puerta, que ir a volver a un trabajo, nunca en mi vida, yo me dejo de llamar Johanna, antes de yo volver, a tener un jefe, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero, que se graben en la cabeza, así ustedes empezaron ayer, y no saben nada, no tienen que saber nada, nuestro trabajo aquí, es decirle a una persona, a una amiga, a una prima, a un conocido, tú sabes que tú puedes hacer, más dinero de tu teléfono, ahorita estamos viviendo, en un mundo, donde todo el mundo, necesita dinero extra, si te dicen que no, es mentira, ¿verdad? Y si no, apóyame, y prueba estos productos, deja de ponerte, esas cosas tóxicas, en tu cabello, en tu piel, abre la conversación, y de pronto, otra cosa, no se desesperen, no todas las conversaciones, que tenemos hoy, se van a convertir, en socias o clientas, pero tú estás, cuando tú cambias tu mentalidad, y tú dices, tú sabes que, yo no estoy buscando una socia, yo no estoy buscando una clienta, yo estoy buscando una conexión, una, no quiero decir amiga, porque no todo el mundo, tiene que ser una amiga, pero como una, una conexión nueva, que yo, como yo puedo ayudar a alguien, como alguien me puede ayudar a mí, y cuando tú empiezas a ver, del mundo así, no estás tan desesperada, tratando de buscar socias, y clientas, porque la desesperación, la gente lo siente, y nadie se va a unir a un equipo, cuando piensa, cuando sienten, que tú estás desesperada, ay, pero esa como que no tiene a más nadie, porque mira la desesperación que tiene, solo me escribe a mí, acuérdense, ya tú tienes lo que la otra persona quiere, ya tú estás un paso arriba de ella, así tú no hayas llegado a ningún rango, no hayas ganado ni un dólar, empezaste ayer, ya tú estás a un paso más de esa persona, porque ya tú dijiste que sí, ya tú estás de este lado, ya tú tienes una visión, ya tú quieres trabajar por algo, entonces créanse eso, hay muchos de ustedes acá, que de pronto no tienen esa confianza todavía, está bien, yo tampoco la tenía, o sea, las fotos, los videos, la forma que yo hablaba, las llamadas que yo hacía hace seis años, son muy diferentes a la persona que soy hoy, pero hay que empezar con miedo, hay que empezar con pena, hay que empezar inseguro, y así es que vamos creciendo, entonces el mes se acaba en que, seis días, cuatro días, ni sé cuánto queda, mucho puede pasar en estos seis días, así tú eras empezado ayer, siete, más todavía, así tú eras empezado ayer, ustedes saben que nosotros tenemos chicas, y chicos, que llegan a su primer rango, en 24 horas, y aquí yo sé que Jennifer puede decir que sí, Mari puede decir que sí, porque esos equipos hacen magia, es muy posible, yo llegué a mi primer rango, creo que en dos días, entonces si tú empezaste ayer, tú puedes llegar a tu primer rango en dos días, si ahorita tú estás mirando tu back office, y tú tienes cero puntos, tú puedes cambiar eso, y no digan, ay tengo cero puntos, empiezo el mes que viene, mentira, mentira, porque la energía con que tú terminas este mes, es la energía con que tú empiezas el mes que viene, y así te lleves de cero puntos a 500 puntos, por lo menos te vas a conseguir un cheque de 500 puntos, y no un cheque a cero puntos, cero puntos no te trae nada, entonces, ¿cómo nos podemos poner las pilas en estos siete días que quedan? Primero que todo, lo que yo siempre hago, cuando alguien puso en el chat que está estancada, que está stuck, esa palabra es una palabra que nosotros inventamos, estar estancado no existe, al menos que ni Dios lo quiera, alguien te tenga atrapada, amarrada, y no te puedes mover, ahí sí estás estancada, de resto no estamos estancadas, nos gusta usar esa palabra para defendernos, porque no estamos trabajando, entonces, número uno es reflexionar, las mismas preguntas que les sigo diciendo, ¿por qué estás acá? ¿qué quieres lograr? ¿por qué empezaste? ¿cuál es tu meta pequeña? Todos queremos un millón de dólares, pero eso no va a pasar el viernes que viene, ¿cuál es el cheque que quieres el viernes que viene? ¿cuál es el cheque que quieres el 15 del mes, de ese bono? ¿ok? Termina tu bloque, empiecen pequeño, ¿verdad? Empiecen con esas metas pequeñas, ok, ya tengo mi meta clara, quiero hacer un bloque de aquí a que se acabe el mes, todas debemos retarnos a hacer un bloque, empezando hoy, no me importa lo que ya hiciste, empezando hoy, al fin del mes, todas debemos retarnos a hacer un bloque, eso es cuatro clientes y una socia, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿con quién vamos a hablar? ¿con quién vamos a hacer seguimiento? Chicas, los eventos, ok, ahora ustedes ven eventos grandes, eventos, cuando nosotros empezamos los eventos eran, o sea, ¿cómo les puedo explicar? Nosotros hacíamos hasta dos o tres eventos al día, y era que si en la piscina, en el patio de una casa, un jugo, una limonada, un vinito, de cinco dólares la botella de vino, unas galletitas, y nosotros ahí, con tres productos, y era más contar la historia, ok, ahora yo veo que los eventos tienen mil productos, yo nunca he hecho un product display así, yo voy y yo cuento la historia de Liz, la historia mía, la historia de mi socia, porque yo empecé a dónde yo quiero ir, los beneficios de la compañía, y cualquier cosa, muestro el rejuvenicoio, o el champú seco, algo que dé resultados rápidos, pero no piensen que necesitan hacer tremendo proyecto, para hacer un evento, todas pueden hacer un evento, de que se acabe el mes, verdad, entonces, en qué nos queremos enfocar, número uno, mira tu meta personal, todas tenemos metas diferentes, porque todas estamos en momentos diferentes, de nuestro negocio, quieres socias, quieres VIPs, quieres hacer re-rank, si ya ustedes están en un rango, tienen que estar haciendo re-rank, todos los meses, porque si no, entonces su cheque va a seguir bajando, nosotros no queremos eso, nosotros queremos ganar más dinero, ayudar a más personas, calificar para los viajes, volvernos fundadoras, cuál es tu meta personal, y qué puedes hacer en estos siete días, para acercarte a esa meta, a mis chicas nuevas, las invito, y si las líderes están acá, líderes, este es nuestro trabajo, chicas nuevas, las invito a que llamen a su mentor, a su upline, y digan, tengo tres llamadas de potenciales, para que me hagas, mis chicas nuevas saben, que yo le digo, tú no presentes el negocio, tú di, mira, tengo una oportunidad de negocio buenísima, pensé en ti, tienes diez minutos para hablar con mi mentora, yo, con mi amiga, lo que me quieran llamar, tu trabajo es conectar, a tu círculo, a tu público, con tu mentora, tu trabajo no es explicar el negocio, porque tú no conoces el negocio, tú eres nueva, y a las viejitas, a las líderes, ese es nuestro trabajo, ayudar a nuestras chicas nuevas, que se sientan cómodas, para que ellas puedan explicar, el negocio, en un futuro, cuando yo empecé, todas mis chicas, se las mandaba Liz, y Liz medio nueva también, pero ahí entre las dos, medio explicamos lo que sabíamos, ahorita ustedes son bendecidas, que todas sus mentoras, todos sus líderes, arriba de ustedes, tenemos mucha experiencia, tenemos muchas historias, Liz dijo, entre ella y yo sola, la llevamos casi, o más de 14 millones, en comisiones, si me pongo a sumar, todas las comisiones, de todas las millonarias, en este equipo, y de todas las directoras, en este equipo, un montón, entonces tienen muchos testimonios, de vidas, y personas reales, para compartir, ok, entonces, para terminar el mes, y ya te lo paso a ti Liz, cuál es tu meta, qué quieres lograr, en estos siete días, tu meta personal, y rétense, especialmente, a todas las personas, con cero PB, estoy hablando contigo, y son varias, porque yo mire todos los puntos, ok, nadie termina el mes, con cero PB, si no has hecho re-rank, hacer re-rank, si estás cerca, de un rango nuevo, llegar a ese rango nuevo, si no has llegado a MMP, llegar a MMP, y cómo, con quién vamos a hablar, qué seguimiento vamos a hacer, los lives en Instagram, los eventos pequeños, y usando, a nuestra upland, para eso estamos, verdad, la mayoría de nosotros, hacemos esto full time, este es nuestro trabajo, pero eso, de que nadie se une en mi equipo, nadie me compra, con quién estás hablando, y de qué forma, lo estás presentando, quiero que piensen en eso, completando su inicio inteligente, si apenas todavía están, en el inicio inteligente, eso es muy importante, muchas de ustedes, dejan muchísimo dinero, en la mesa con eso, y ustedes no tienen ni idea, de cuánto dinero, está disponible, mi mejor amiga, se hizo 8 mil 500 dólares, con su inicio inteligente, por qué, porque habló de su, de su transformación, de cabello, desde el primer día, ella tenía extensiones, tenía 26 extensiones, en el cabello, ok, usó el producto, el primer mes, empezó a sentir más cómoda, con su proceso, y en un video, en vivo, en Instagram, se quitó las extensiones, y dijo, yo creo en este proceso, yo creo en estos productos, hizo como 90 y pico VIPs, 8 mil 500 dólares, en su inicio inteligente, y por qué, porque ella no esperó, a tener toda la información, de todos los ingredientes, no esperó a saberse, todo lo que tenía que recomendar, no esperó a que su pelo, estuviera perfecto, a que su piel, estuviera perfecta, hasta que se hubiera leído, cada libro de liderazgo, no ella solamente, comenzó, y eso es muy importante, muchas de ustedes, esperan, y recuerden, este negocio, es como una película, o como un show, que quiero decir con eso, que ustedes quieren ver el drama, a veces, ustedes quieren, mostrar su historia de mona, cuando ya, el príncipe, se ganó la princesa, ya la salvó, qué pasó con el principio, qué pasó con el otro pretendiente, que tenía, yo quiero verme todo el drama, yo quiero comerme, de A a Z, quiero saber, todo lo que está pasando, entonces, no están documentando, el proceso, ayer estaba haciendo un 1-1, con una chica, que me dice, yo soy tan buena con VIPs, yo soy muy buena con VIPs, pero nadie quiere entrar conmigo, yo no entiendo, yo vendo, pero es que yo no soy buena, que esto, que lo otro, que no traigo nadie, y le digo, ok, cuando tú vas a presentar el negocio, cómo tú empiezas, dice, no, yo empiezo siempre por los productos, le dije, bueno, ahí tienes, ahí tienes el problema, ahí está el problema número uno, quién va a querer entrar contigo, si tú solamente estás actuando como una vendedora, y no estás actuando como dueña de tu propia franquicia de Moná, no estás presentando la oportunidad, y muchas de ustedes les da miedo, les da pena presentar el negocio, son lo que yo le llamo agentes secretos de Moná, entonces, no abran la tienda, y esperan que los clientes vayan a entrar, que los socios vayan a entrar, recuerden que al final del día, las personas quieren saber, por qué deberían entrar contigo, por qué tienen que entrar con Limari, o con Rosalia, o con Sonia, en vez de con Liz Lugo, por qué, qué es lo que tienen ustedes, qué es el valor que ustedes ofrecen, como mentoras, y muchas de ustedes no están compartiendo eso en las redes sociales, qué hacen, hay una venta, ponen un screenshot, una captura de pantalla, del email que manda Moná, y ya se piensan que así van a completar su inicio inteligente, y eso no es como lo van a hacer, tienen que hablar, y si no quieren hacer las redes sociales, les voy a decir, ok, yo pienso que deberían, porque es acceso gratis a miles y miles de personas, ok, pero si no quieren utilizar las redes, utilicen en persona, hagan eventos, si no están usando las redes, y no me están haciendo eventos, no están trabajando su negocio, y sorry de ser quien se los diga, de ser la persona que se los dice, pero es la realidad de la vida, ok, y al otro lado de la moneda, hay muchas personas que postean un reel al día, y se piensan que eso es trabajar el negocio, no están teniendo conversaciones, simplemente están esperando a que las personas vengan a ellas, y no funciona así tampoco, ustedes saben cuántas veces, yo le tuve que literalmente, caer atrás a Joe, para que ella entrara al negocio conmigo, ella no fue la primera vez, yo no puse un reel, bueno, los reels no existían en aquel momento, pero yo no puse un video, y ya ella entró, y dijo, yo quiero entrar a monada, no pasó así, es más, mi primer video en vivo, es literalmente, el primer video en vivo, que yo hice, yo que no tenía ninguna experiencia, en las redes sociales, y le estaba poniendo, escuchen esto, el aceite en las patas, a uno de mis perros, y yo ni sabía de lo que estaba hablando, ok, y ella literalmente me decía, me estaba escribiendo, ¿qué haces? ¿te ves ridícula? ¿por qué estás haciendo eso? Oh my God, qué estupidez tan grande, imagínense, si uno hubiera seguido ahí, hablándole a ella, si yo hubiera tomado, ese, ese, como feedback negativo, que ella me dio de mi video en vivo, y me lo hubiera tomado en serio, muchas de ustedes, no, no, están bloqueando sus propias bendiciones, porque no se dan cuenta, que tienen que ir a abrir sus cuentas, sus tiendas de monada, nadie va a entrar, si ustedes no muestran el valor, de por qué entrar, ¿por qué entrar con Jennifer? ¿por qué Jennifer recluta tanto? Jennifer es una de las, de las que más reclutan, toda la compañía, ¿por qué? porque está contando su historia, todos los días, ella todos los días, cuenta como ella tuvo que pasar, llámanos de memoria, siete países, para llegar a los Estados Unidos, ok, llegó aquí, se casó, tuvo sus bebés, su mamá, la acaba de traer de Cuba, hace un año, después de años, de estar lejos de ella, ¿quién? ¿qué persona que viene, que tuvo que cruzar fronteras, para llegar a este país, no se va a sentir identificada, con esa historia? ¿qué persona que tiene sus padres, su mamá, su papá, su tío, su abuela, quien sea, un ser querido, en otro país, que quiera traer para aquí, no se va a sentir identificada, con esa historia? ¿quién? Nadie, todo el mundo, se va a sentir identificada, ¿por qué Jennifer recluta tanto? porque ella cuenta, su historia, ok, y ustedes no están contando su historia, no están contando su historia, ¿por qué Mary está ahí arriba, que tiene, que tiene un equipo, que la adora tanto? ¿por qué todos los días, se está reuniendo con ellas? ¿por qué todos los días, está hablando con ellas, uno a uno? ok, y algunas de ustedes, reclutan a su gente, y, y entraron al negocio hoy, y en unas semanas, que le vuelven a escribir, y después dicen, ay, pero es que nadie quiere trabajar, mi amor, ¿y qué tú estás haciendo por ellas? hay que ser muy realista, ¿verdad? hay que ser muy realista, porque es muy fácil, echarle la culpa, a las elecciones, a esto, a lo otro, y bla bla bla, y todo el mundo en Miami, hace moná, y de esto, y lo hemos escuchado todo, lo hemos escuchado todo, pero a la misma vez, hay personas llegando al club del millón, hay personas haciendo 100 mil dólares, literalmente, en ventas personales, al mes, hay personas que reclutan, 10, 15, 30 personas al mes, porque, ellas no ven las excusas, ellas simplemente, ¿qué hacen? van y trabajan su negocio, no son agentes secretos de moná, ellas hablan de todo, son vulnerables, si ustedes tienen que hacer lo mismo, si son nuevas en este, en este, bueno, en la compañía, y se piensan que van a decir, ay, yo entré aquí porque quiero hacer más dinero, no va a ser suficiente, no va a ser suficiente, porque el que yo quiero hacer más dinero, no las va a hacer que se levanten de la cama, el día que tienen resaca, el día que les cayó el periodo, y tienen dolor de ovario, el día que se pelearon con su marido, el día que, no sé, que hay un huracán, el día que no les gustó, lo que le dijo alguien, no sé, lo que va a hacer que ustedes se levanten de la cama todos los días, es cuando encuentren un porqué, pero tan fuerte, que cuando ustedes piensen en ese porqué, las haga llorar, ok, ya sea tus hijos, ya sea, no sé, lo que sea, verdad, encuentra tu porqué, yo creo que eso va a ser lo más importante al principio, y cuando ustedes, y esto es un poquitico fuerte, pero es la realidad, cuando ustedes se sientan con pereza, con ganas de no hacer nada, con pena, vamos a decir que tú, porque es tu niño, o tu niña, verdad, cierra los ojos, y visualízate, mirándole en la cara, y diciéndole, tú no eres mi prioridad, porque eso es literalmente lo que estás haciendo, cuando tienes una oportunidad, así en las manos, y no la estás aprovechando, ok, ¿por qué yo trabajo tan duro? Porque yo sé que yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve creciendo, ok, y muchas de ustedes tienen la posibilidad, otra vez, de cambiar literalmente su vida entera, está aquí en tus manos, pero tienes que tomar acción, ok, so vamos a, si la mentalidad es muy bonita, y todo eso, pero, también quiero dejarlas, queremos dejarlas con tips, que ustedes puedan utilizar, ok, en el próximo, los próximos 60 segundos, quiero que todas me entren a su back office, a su oficina virtual, y un segundito, antes de que empieces con los tips, quiero agregar dos cositas, ahí cuando Liz dijo que es el porqué, al principio, están comenzando el porqué, es muy importante, para las viejitas de aquí, nuestro porqué también es muy importante, después de 3, 4, 5, 6 años, ¿verdad? porque si llevan 3, 4, 5, 6 años, de pronto han tenido momentos, cuando se aburren, o se cansan, o, o, te vuelves complaciente, yo lo digo porque a mí me ha pasado, yo me acuerdo que una vez mi papá me dijo, eres una malagradecida, porque mira todo el dinero que has ganado, en tu casa, con tus hijos, y tú sabes que era, yo necesitaba un porqué nuevo, ¿verdad? Entonces si son viejitas, y se sienten desmotivadas, estancadas, es que el porqué que tenías, ya no te sirve, ahora necesitas uno nuevo, entonces también piensen en eso, no solo las nuevas, pero las que llevamos tiempo, si no te estás parando todos los días, a trabajar tu negocio, no las estás haciendo, por las formas correctas, y otra vez nombramos a Jennifer, pero es que la consistencia de esa niña, es una locura, ¿verdad? Ustedes creen que Jennifer es especial, y por eso ella se levanta todos los días, y postea un reel, no, algo dentro de ella, su porqué, es que no la deja no postear, no la deja no hacer evento todos los sábados, entonces todas tenemos que ir a buscar ese porqué, y muchas, no solo Jennifer, sino que tengo a Jennifer acá, pero tenemos muchas en el equipo, que son muy consistentes, porque tenemos ese porqué claro, ¿ok? Quería decir eso, y otra cosita antes de que empieces con los tips, que era de lo que estabas diciendo, que me pasó, bueno, cuando me, ah, aquí que Johanna Perdomo dijo que se copia de los reels de Jennifer, chicas, si son nuevas, o si son viejas, si les falta inspiración, para eso nos tenemos, ¿ok? y al copiar no significa que coge el reel de Jennifer y lo postea, no, pero a ver, ¿cómo Jennifer compartió su historia? ¿Cómo Mari compartió su transformación de cabello? ¿Cómo no sé quién? Y así tú te inspiras y lo haces de tu forma, ¿ok? Entonces está bien buscar inspiración, ideas de otras personas, lo que siempre háganlo de ti misma, porque las personas necesitan escuchar de ti, no de María, no de Sandra, no de Jennifer, de ti, tu historia, tu historia es la que ellas necesitan, y bueno, si se me, si me acuerdo lo que iba a decir, lo digo, pero Liz, empieza con los tips. No, sí, les iba a decir, me encanta todo eso, la inspiración, no que tampoco tienen que copiar palabra por palabra, pero inspírense, inspírense, yo estoy segura que cuando ustedes vean esos reels, si ustedes ven los reels de Jennifer, ¿qué dice? Yo crucé siete fronteras, yo no crucé siete fronteras para venir, para venir aquí, pero si vine con nueve años, vine como niña, o sea, yo puedo buscar mi propia versión de la, de la, de inspiración basado en el reel de Jennifer, ¿ok? Eso es un ejemplo, Jenny, te estamos cogiendo de, de ejemplo para todo, mi amor, es porque eres una estrella. Ok, se vamos a tomar los próximos sesenta segundos, porque yo soy bien de números, y les quiero decir algo, si ustedes dicen, ok, pero yo no soy de números, Liz, no los entiendo, van a tener que aprender, porque si quieren ser millonarias, no hay millonarias que no sepan balancear su chequera, eso no existe, ok, se vamos todas a aprender, y la matemática es simple, dos más dos, siempre va a ser cuatro, quiero que ahorita, en los próximos sesenta segundos, son las y cuarenta y tres, vamos a las y cuarenta y cuatro, entren a su oficina virtual, ok, y busquen exactamente lo que necesitan para llegar, o a re-ranquear a su rango, o al próximo rango, ok, sesenta segundos, súper fácil, entren y escríbanlo, ahora, si están, por ejemplo, en MM, obviamente, para llegar a MMM, son treinta mil puntos, pero entonces, vamos a buscar otro, otro, otra meta, ok, eso no quiere decir, que si son MM, y la próxima es sesenta mil, ok, en puntaje, que no se vayan trazando metas, o sea, yo que haría, el próximo mes, después de los treinta, treinta y cinco, el próximo cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, hasta llegar a los sesenta, ok, eso escríbanlo, como diez, diez segunditos, así, por ahí, diez, quince segundos más, ok, exacto, un bloque, eso sí, todas escriban un bloque, porque todas deberíamos estar haciendo un bloque, ok, ok, perfecto, ya tienen eso, eso ahí, si están buscando, ok, si lo que necesitan para llegar a su próximo rango, son personas, para, entrar, al negocio, con ustedes, quiero que piensen, que escriban ahora, al lado de, de esos que escribieron, las primeras cinco personas, que les vienen a mente, que necesitan dinero, recuerden, las navidades están, ¿a qué? a siete semanas, ok, hay madres allá afuera, que no saben, cómo le van a comprar regalos, a sus hijos, en las navidades, ahorita la economía, y la inflación, está altísima, hay personas, que van a tener que elegir, entre comprarles regalos, a sus hijos, ok, y comprar comida, y eso no es una situación, que yo quiero, yo no quiero ver a nadie así, ok, escriban las próximas cinco personas, o las primeras, perdón, cinco personas, que les vienen a la mente, que necesiten dinero, ok, exacto, puede ser familia, thank you, mi mamá aquí agregando, me encanta, ok, son las primeras, las primeras que les vengan a la mente, al lado de eso, escriban por qué necesita, ok, el por qué la persona necesita esto, el problema que Moná les va a resolver, va a ser clave, o sea, clave, ok, cuando yo comencé este negocio, yo me puse a escribir, el por qué yo quería entrar a diferentes personas, y en mi lista, que decía, mamás que quieren pasar más tiempo con sus hijos, ahí escribí a Joe, escribí a Angie, escribí a Daniela, ok, no sé si ustedes la conocen, pero también llegó a rangos muy altos en Moná, ok, el punto es que las escribí a todas ahí, ¿por qué? porque cuando yo les iba a escribir a ellas, yo no iba a decirles, ¿te quieres ganar un carro? ¿te quieres ir para Punta Cana? No, ¿qué iba a hacer Joe? Yo iba a decir, Johanna, yo sé que estás trabajando muchísimo, que no estás pasando tiempo con Mateo, encontré una oportunidad, que te va a ayudar a ti, a pasar más tiempo con él, mientras que estés en la casa, y no vas a tener que hacer tantas bodas, eso no suena más interesante para Johanna, de que yo le diga, entra Moná conmigo, ok, es mucho más interesante, el que yo le esté resolviendo el problema a ella, ok, que decirle, entra Moná conmigo, así que escriban, ¿qué problema tienen esas cinco personas, que ustedes necesitan hablarle desde una, acerca de Moná, y la razón por la cual, ustedes van a escribir eso ahí, ok, lo que van a escribir ahí, es la razón que usted, es el mensaje que ustedes le van a escribir, maybes, te estoy escribiendo mi amor, porque yo sé que a ti te encanta viajar, me dijiste que tu jefe, ahora no te deja viajar, a ninguna parte, me encantaría, que escuches esta oportunidad, que te deje ganarte, tres, cuatro, cinco viajes al año, el próximo, es para Punta Cana, y yo sé que tú te lo puedes ganar, eso es mucho mejor, que decir, entra Moná conmigo, ok, tenemos que ser muy estratégicas, con lo que decimos, ok, ahora, le van a escribir, ahorita, cuando se acabe la llamada, van a usar la razón, por qué ustedes escribieron esos nombres, y le van a escribir a la persona, ya les di dos ejemplos, ok, a la persona, no van a decir Moná, no van a decir esto, no van a decir lo otro, simplemente, te quiero resolver este problema, cuando ustedes se conviertan en, problem solvers, imagínate tú, cómo se dice eso en español, en resolvedoras de problemas, si no se dice así, ya saben, whatever, ok, resolvedoras de problemas, profesionales, van a tener equipo por vida, y clientas por vida, ok, solo van a escribir a esas personas, y si no se sienten cómodas, explicando el negocio, van a escribirle a sus uplines, a que les ayuden, ok, todo el mundo, todo el mundo, que les ha dicho que no, si ustedes necesitan puntos, que les ha dicho que no, acerca del negocio, espero que lo tengan ahí, súper escrito, porque ustedes tienen que tener una lista, ok, si lo que necesitas son puntos, no líneas activas, le vas a decir, Bianca, yo sé que no estás interesada en el negocio, entiendo, este negocio es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para el negocio, te quiero preguntar, ¿por qué no los pruebas como clienta? Tengo muchas personas, que se sienten un poquitito incómodas, acerca del negocio, porque no han probado los productos, pero cuando prueban el producto, que tiene una garantía de 30 días, yo sé que te van a encantar, y ahorita tenemos una venta exquisita, una venta excelente, ok, mi bebé me está sonriendo, y me llevó el pensamiento ahora, esto tenemos ahorita una venta excelente, ok, quiero que los pruebes, y de pronto vas a ver en esos 30 días, lo fácil que es recomendar, basado en el cambio que te va a dar el cabello, pruébalo, apóyame, apóyame como clienta, Bianca me va a decir, perfecto, sí, los quiero comprar, me va a decir, no Liz, no quiero, yo estoy, yo estoy casada con mi shampoo, esas otras cosas, y la gente dice que no quiere comprarle shampoo, véndanle cuidado de la piel, véndanle maquillaje, véndanle bienestar, véndanle el shampoo seco y el aceite, ustedes pueden hacer una VIP con un aceite solamente, déjanla que usen pantene, que se sigan usando ese pantene feo, cuando ellas vean el efecto del aceite en su cabello, en su piel, van a querer cambiar el shampoo, pero vamos a empezar por algo, ok, no, yo todavía estoy casada, no tengo dinero, no puedo comprar, si te dicen, no tengo dinero para comprarte shampoo, tú le dices, tú ves exactamente, esa es la razón por la cual deberías estar haciendo el negocio, ok, pero ok, te entiendo, no me lo puedes comprar, conoces a alguien, de pronto conoces a alguien que me puedas presentar, me encantaría hablar con alguien que tú conozcas, que necesite shampoo nuevo, o una oportunidad de negocio, ok, vamos a hacer seguimiento, eso se llama hacer seguimiento con todo el mundo, y no tomar un no como respuesta, ok, hay dos razones por la cual yo saco a la gente de mi lista de potenciales, o se convierten en mi socia, o en mi clienta, ok, o son groseras conmigo, si alguien es grosero conmigo, yo ahí no, ya no sigo escribiéndoles, porque yo paso muchísimo tiempo hablando con estas personas, y si alguien es grosero desde el principio, van a ser groseros para siempre, así que lo, lo, quítenlos de ahí, ok, en las redes sociales, si hacen las redes sociales, vayan a contar su historia, ok, vayan a contar su historia, hagan un video en vivo, y post, y posteen un reel, Jennifer otra vez, todos los días está en vivo, todos los días está en vivo, y ella lo dice, no todos los días va a tener 100, 200 personas viendo, pero ella guarda ese video, y la gente va y lo ve y después, ok, vayan a contar su historia, cuál es su historia personal, si ustedes no tienen esta historia personal suya, bien grabada en su mente, tienen que, pero hacerla desde una, mi historia personal no ha cambiado, ok, cuál es mi historia personal, yo trabajaba en el mundo corporativo, estaba harta del mundo corporativo, quería tener mi propia flexibilidad de tiempo, de finanzas, ok, en mi trabajo nunca iba, iba a llegar a ser millonaria, me ofrecieron la oportunidad, dije que no dos o tres veces, hasta que vi que mi upline, se fue de su trabajo, y ahí dije quiero comenzar, yo he logrado, yo he logrado muchísimas cosas en monadas, desde ese momento, pero mi historia personal nunca ha cambiado, cuál es tu historia personal, por qué comenzaste en este negocio, ok, eso es muy fácil, muy fácil de, 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 de escribir rapidito, y deberías estar, estar compartiéndola todos los días, ok, comparte que está haciendo este negocio por ti, si no te pones vulnerable en las redes sociales, si no hablas de que, hey, yo antes era súper tóxica, yo antes yo no leía, yo no, yo no escuchaba podcast, yo no, yo tenía un círculo tóxico, y digo, babe, I'm still on the call, talk to me, yes, 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 perdón, vida de hotel, así es la vida, una locura, eh, yo antes era una persona tóxica, yo no leía, yo tenía un círculo de amigas tóxicas también, y gracias a esta oportunidad, ahora leo, ahora tengo un grupo de, eh, de, de amigas, y de, y de conocidas, que me, que son empoderadas, ok, aquí no hay nadie tóxico, aquí todo el mundo, aquí nadie tiene ego, aquí todas crecemos juntas, shh, aquí todas celebramos nuestro éxito, ok, hablen de esas cosas, eso es lo que las personas necesitan escuchar, y si ustedes piensan, ok, si de verdad son de la opinión, que en este momento el mundo está feo, y donde quiera que tú miras, hay algo negativo, sé tú la positividad, sé tú el rayito de luz que alguien necesita ver, no, no te subs, no te inscribas al chisme, no te inscribas a, a, a la chusmería, le dije esa palabra yo el otro día, y me dice, yo no sé lo que quiera decir eso, como buena, no cubana, no entendió esa palabra, pero no seas parte de la chusmería, y del brete, y del chisme, enfócate en cosas positivas, enfócate en cosas positivas, habla de cosas bonitas, ok, sé tú la luz que alguien necesita ver, para decir, wow, qué chévere ser parte de, de, de esta, de este negocio, mira con qué clase esas personas hablan, miren con qué clase se, se comportan, yo quiero ser parte de eso, hablan de eso, hablan de todo lo que Moná ofrece, hablan de eso, chicas, los dueños de esta compañía, tienen más de 40 años, 40 años, ok, de experiencia en la industria, no estamos hablando de alguien, que un día se despertó y dijo, quiero comenzar a hacer network marketing, no, o sea, el señor Luis ha hecho su cuento 10,000 veces, él iba al parque con sus pozuelitos de Tupperware, y ponía ahí su mesita, ok, entonces estamos hablando de personas que conocen, conocen la venta directa, y mejor todavía, conocen la venta directa del mercado latino, del mercado latino, ok, hablen de eso, mi compañía, mi compañía, exacto, no fue heredado, lo han trabajado, lo trabajan todos los días, mi compañía, los dueños son, son, son latinos, qué chévere es eso, es una familia que de verdad le importa, acaban de pasar dos huracanes por la Florida, más de 5,000 dólares en donaciones, hablen de eso, entonces dicen, nadie quiere entrar a Moná, pero ustedes están hablando de todo lo bueno que tiene Moná, ustedes están hablando de todo lo positivo que Moná está haciendo en su vida, no solo en sus bolsillos, sino en su vida, ok, Joe, I'm sorry, ya aquí hay mucha gente hablando, así que voy a, no, ya chicas, ya me acordé lo que les quería decir, y se trata sobre cuando Liz estaba hablando de que todo el mundo es más producto VIP, producto VIP, esto me pasó cuando yo empecé con una de mis chicas, y ella me decía, Joe, ella tenía como 12 VIPs en su primer mes, me dice, pero nada de socias, nada de socias, yo le dije, mira, mira tu contenido y mira tus conversaciones, la mayoría de los clientes que nos compran, no saben que esto es una oportunidad de negocio, la gente a veces es, no es bobita, pero no sabemos, verdad, la gente piensa que tú estás vendiendo un champú, porque no sé, lo puedes vender, pero no que ellos pueden unirse a ti, y ganar dinero, entonces otro reto que les quiero dar, no solo completar un bloque, antes de que se acabe el mes, pero cambiar la forma en que estás leading, ¿cómo se dice leading? o sea, no, don't lead with the products, no empieces con los productos, quiero que todos empiecen con el negocio, y ya Liz le dio 1.500, agua, ya Liz le dio 1.500 tips de cómo pueden hablar con las personas, pero empiecen con el negocio, y díganle a sus clientes, a las que les compra bastante, tú sabes que tú puedes hacer lo que yo hago, ¿verdad? Tú sabes que tú puedes ganar dinero haciendo eso, no asuman que las personas, sorry mi amor, no asuman que las personas ya saben de qué se trata este negocio, que las personas saben que ellos pueden hacer dinero, porque les prometo que no, entonces nuestro enfoque, socias nuevas y cerrar un bloque, porque chicas, los VIPs son excelentes, los VIPs son el backbone, la espalda de nuestro negocio, los VIPs nos dan nuestro cheque semanal, pero sin socias, o sea, tú puedes llegar al club del millón con VIPs, pero vas a tener que buscar 10 millones de VIPs, con socias tú creces un equipo, con socias tú haces más impacto en la vida de otras personas, con socias tú estás creciendo un negocio, donde tú tienes ingreso pasivo, el otro día estaba hablando con Ray, nuestro CEO, Benz mi amor, no, y Ray dijo algo tan cierto, que Moná es un negocio, y la forma en que tenemos nuestro plan de compensación, que te permite, cuando tú has formado algo tan grande, que si tú le quitas el pie a la gasolina por unos meses, te sigue pagando, y yo puedo hacer prueba de esto, cuando yo pasé mi super mal embarazo y me desconecté, a mí me estaban pagando igual, como si yo, y en las otras compañías no es así, si tú no vendes no te pagan, entonces piensen en eso, ok, si queremos el cheque del viernes, queremos los clientes VIPs, los necesitamos, pero piensa a largo tiempo, comparte la oportunidad de negocio, quiero que nuestro reclutamiento crezca, porque lo que tenemos es muy bonito, es muy bueno, para no compartirlo y quedarnos calladas, entonces, ay, oh oh, it's ok, mira se resbaló, el reto es hablar del negocio, el reto es hablar de la compañía, así tú eres nueva y no tienes resultados, habla de por qué te uniste, y donde quieres llegar, ok, ya mi amor, bueno chicas, con eso, creo que las dejamos, porque aquí se me pegó en la cabeza este viejo, con eso creo que las dejamos, tenemos bastante energía, para terminar el mes fuerte, acción, por favor, ustedes, nadie les da puntos por entrar a llamadas, y definitivamente a nosotros no nos pagan por entrar a llamadas, entonces felicitaciones, entraron, pero lo que cuenta es, lo que hacemos después, los clientes que conseguimos, las socias que conseguimos, los rangos que llegamos, y las vidas que cambiamos, entonces las queremos mucho, seguimos aceptando personas en el chat, que veo listo, otra vez estamos con 41 requests, pero díganle a sus chicas, primero que todo hay gente que desde ayer no me han respondido, si no estás chequeando Whatsapp, no te voy a aceptar, que respondan, que manden sus IDs, y tenemos que estar activas, ok, porque este chat, no quiero que sea un chat que llegue a 500 personas, de gente con cero puntos, eso no lo vamos a aceptar, bueno, un besito, y nos estamos hablando. Gracias. 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 Gracias.